Ni el intenso calor desmotivó a los ciudadanos para emitir su voto y elegir a sus representantes. En la unidad habitacional Morelos, la jornada se realizó de forma ordenada y ágil y se dio prioridad a los adultos mayores y personas con alguna discapacidad. En el preescolar Vicente Guerrero, se hizo espacio para que ingresaran los ciudadanos para protegerse de los candentes rayos del sol, mientras esperaron su turno para emitir su voto. Todo estaba muy bien, todo ordenado, todo estaba bien. ¿Pasó bastante rápido, pero mucho? Pues en verdad, ya que estuvimos allá adentro, fue rápido. Muy bien, hay mucha participación de los ciudadanos para la democracia. Hay el derecho de que uno tenga ese privilegio de estar ahorita por la pandemia que vivimos para estar valiendo nuestro voto. Siempre he estado muy tranquilo, siempre que han sido las votaciones, siempre tranquilo todo. Pues lo único que les puedo decir es que vengan a votar, que no dejen que otros voten por nosotros siempre. Con imágenes de Carlos Pacheco, César Gómez, Tele Yucatán te informa. Tele Yucatán te informa. Lunes a viernes, 3 de la tarde. Síguenos.